En los últimos años en Nicaragua han surgido distintos movimientos que reivindican una causa social o que promueven derechos de la población a pesar de las represalias oficiales, movimientos a veces encabezados por jóvenes, por organizaciones no gubernamentales o por dirigentes locales, pero hay un movimiento que ha persistido hasta convertirse en un símbolo de la protesta y el reclamo social. Álvaro Navarro nos cuenta la historia del movimiento de los adultos mayores que contra viento y marea sigue reclamando una pensión reducida de vejez. Víctor Morales viene desde la comunidad Juan Ramón Padilla de Ticuantepe. Tiene 98 años. Él es uno de los más de 15.000 ancianos aglutinados en la Unidad Nacional del Adulto Mayor, que desde hace seis años permanecen en las calles exigiendo su pensión reducida de vejez. Venimos a aclarar una cosa justa, porque estos años que pasaron, pasaron dando el trabajo a Nicaragua, a las empresas. ¿Cuántos años tiene usted ahora? Tengo 98 años. Los adultos mayores representan el único movimiento social que de forma permanente se mantienen en las calles, desafiando al gobierno de Daniel Ortega. Venimos a cobrar lo que nos lleve y vivimos en el seguro. No estamos viviendo ni lanzando candidatura de nadie. En su vida laboral, Doris Cantillano, de 67 años, acumuló 628 semanas de cotización. Ahora pelea por su jubilación reducida y mientras espera la respuesta oficial, se las ingenia para sobrevivir vendiendo frijoles cocidos y pan simple. Y no he recibido nada. El peso de los años y la pobreza en la que vive esta anciana no son su mayor problema. Desde hace seis años, Doris padece una enfermedad que se manifiesta con una inflamación en el cuello, conocida como bocio. Ya me está molestando más. ¿Qué le han dicho los médicos? Los médicos me dicen que tengo que estarme viendo ese jarabe para mientras y después me van a volver a hacer examen. Pero usted sabe, yo no tengo dinero para irme a hacer los examen afuera del hospital. Ninguno de estos ancianos completó las 750 semanas cotizadas que establece la ley como requisito para jubilarse. Pero todos tienen más de 250 semanas, lo que les da el derecho a una pensión proporcional. Lo pedimos porque también es una obligación, porque ya esos son reales que nosotros ya tenemos ahí. Porque ellos los quitaron. Es cierto que somos ya unos viejitos, pero necesitamos de todo ese dinero que nos tienen guardado allí. La pensión reducida dejó de entregarse a los adultos mayores en 1994 durante el gobierno de Violeta Barrios de Chamorro, quien derogó el artículo 56 del reglamento de la Ley de Seguridad Social, que establecía que en el caso de que el asegurado no acredite el periodo de calificación prescrito, es decir, las 750 semanas, pero ha cotizado como mínimo un tercio de dicho periodo. Tendrá derecho a una pensión equivalente al salario mínimo vigente. Los gobiernos de Arnoldo Alemán y Enrique Bolaños continuaron manteniendo la misma posición, pero según los adultos mayores, el alegato es inválido. Y no tengo la menor duda. Pues la derogación solo tocó el reglamento de la Ley de Linz, pero no el Decreto 974 de 1982 de la Junta de Gobierno de Reconstrucción Nacional. El artículo 49 de dicho decreto establece que a los asegurados que cumplan los 60 años y no completaron las 750 semanas podrán concederse pensiones reducidas no menores al 40% del salario, siempre que acredite como mínimo absoluto cinco años del pago de cotizaciones. En el 2007 regresó al poder Daniel Ortega. Su discurso populista llenó de expectativas a quienes ya estaban llegando a los 60, impedidos de jubilarse por no tener la cantidad de cotizaciones. Lo que ha faltado es un gobierno del pueblo que le entregue conforme ley. Pero una vez en el gobierno, Ortega nunca volvió a hablar del tema y los ancianos iniciaron su calvario. Entre los manifestantes surgió el liderazgo de Porfirio García, un anciano de 72 años que trabajó desde los 17, pero la vieja costumbre de algunas empresas de no reportar al INSS las cotizaciones de sus trabajadores lo dejó sin una jubilación. Apoyado sobre sus bastones, García trabaja sin descanso, aceitando las estructuras de un movimiento que ya tiene presencia en más de 100 municipios del país. En determinados momentos hemos tenido mucho acercamiento con los diputados de la Asamblea Nacional y sobre todo con los de la bancada sandinista. Pero la situación es de que generalmente se nos ha mentido. Se nos ha prometido la pensión para corto tiempo, para tres meses más o menos, se nos promete la pensión. Se cumplen los tres meses y no llega la pensión. Todo ha sido problemático, inclusive con estos señores diputados. Hay un diputado que se llama un doctor Porras, creo que, porque ese se ha hecho prácticamente enemigo de la UNAM, enemigo de todos nosotros que cotizamos porque él dice que no habrá pensión alguna, ni este año ni lo habrá. Desde que nació este movimiento en el 2007, los adultos mayores salen a las calles al menos una vez por semana. Los ancianos han llegado hasta las cercanías de la Secretaría del Frente Sandinista y Despacho Presidencial y en varias ocasiones han hecho intentos de inmolarse en huelgas de hambre. En el 2011 lograron poner contra las cuerdas al gobierno y lo obligaron a que al menos los escuchara. A raíz de esta reunión se está formando una comisión técnica formada por cuatro personas de la unidad del adulto mayor, representantes del INE, representantes de la Asamblea, que se estarán reuniendo a partir de la próxima semana para ya escribir una propuesta técnica que sería considerada por la Asamblea para una potencial reforma a la ley de la seguridad social. Entonces ahorita lo que nos queda es un trabajo técnico que estaremos realizando en las próximas semanas de manera que podamos garantizar ese derecho que tienen todos los asegurados que no lograron alcanzar las 750 semanas para tener una pensión reducida. Esa comisión no avanzó nada, no hizo nada, ocho meses reunidas y nunca avanzó, no presentó nada. Pues a veces nos sentimos así como que se están burlando de nosotros, porque si ellos hicieron una promesa, debieran de cumplir esa promesa que nos hicieron. Y ya tiene dos años que nos hicieron esa promesa. No nos oyen, no nos entienden, no nos hacen caso, nos ven como nada. ¿Ve? Y entonces nosotros pues ahí tenemos que andar hasta que nos escuchen, nos oigan. O sea que directamente los están engañando. Que este mes, que el otro, que el otro y nada, nada. No tienen poder de decisión los funcionarios del gobierno, pues los que delegaron a la comisión del gobierno. En esta primera negociación con el gobierno, lograron la entrega de un bono mensual para 8.000 ancianos. Y estos bonos, unos son de 1.500 Córdoba, otros son de 2.000 y otros son de 2.800 Córdoba. Es decir, son una cantidad importante pues que se les esté entregando a la unidad del adulto mayor. El bono solidario no le da cobertura a todos los afiliados nuestros. Si recibimos casi 8.000 bonos, 8.000 afiliados reciben bonos, se nos queda casi la mitad o la mitad que no recibe nada. ¡Viene el adulto mayor! Según García, a la otra parte de sus afiliados le otorgaron un paquete alimenticio. Pero tanto esos alimentos como las ayudas técnicas en sías de rueda, anteojos o muletas, se las suspendieron como medida de presión para neutralizar sus protestas callejeras. Desde el 2012 comenzaron a recortarnos y ya tenemos casi un año de no recibir más que unos pocos lentes allá de vez en cuando. Una maniobra que también atemoriza a quienes reciben el bono, porque si éste depende de una decisión política del gobernante, todos quedan expuestos a su voluntad discrecional. El bono solidario no lo respalda ningún documento, es solo una dádiva de boca a boca que se nos ha dado. La agradecemos, pero quisiéramos que por qué no trasladan ese mismo dinero y lo hacen efectivo, se lo meten al INSS y ya nos arreglan la situación. Nosotros lo que luchamos es la ley que nos respalde hasta para el fin de nuestros días, eso es lo que buscamos. ¡Mueren los palatos de la patria! Los operadores del gobierno esgrimen como argumento que no hay capacidad presupuestaria para cubrir la pensión reducida de estos ancianos. Contrario a la cifra de 15 mil demandantes que registra la UNAM, el INSS habla de hasta 60 mil adultos mayores. Eso significa 40 millones de córdobas mensuales. Por 13 meses, eso significa casi 600 millones, 500 y pico millones de córdobas mensuales. A mí no me importa de dónde tienen que salir los fondos. Nosotros cotizamos, hemos cumplido con la aportación que había que cumplir y la obligación de ellos es darnos la pensión. Mientras el INSS determina de dónde saldrán esos fondos y vuelve a las negociaciones, los adultos mayores presionan por su ley de pensión reducida. ¡Que compran los diputados la pensión reducida ya! Su último plantón lo realizaron en las afueras de la Asamblea Nacional, donde entregarían el documento final de su anteproyecto, pero aquí nadie salió a recibirlos. ¡Queremos nuestros derechos! La protesta de los ancianos no movió a los diputados oficialistas y los opositores alegan que sí respaldan esta lucha. Es una falta de insensibilidad total de ver a esta pobre gente todos los días manifestarse a medio sol bajo la lluvia y que prácticamente nos quedemos muy bien gracias. Tiene que haber una solución y una respuesta pronta a este problema y estamos empujándola y la vamos a seguir empujando. Son más de 20 diputados opositores, por lo menos, que es de los que se podría esperar algo y tampoco los hemos visto en la calle con estos adultos. Por supuesto, no los han visto en la calle, pero las veces que han venido acá al hemiciclo los hemos recibido y nosotros introducimos un proyecto de ley especial para eso y cuando ellos nos inviten, el temor nuestro es que se nos diga que vienen a querer aprovechar Cámara en ningún momento, porque yo voy a llegar el día que me toque llegar y voy a ser como adulto mayor, no como diputado. ¡El adulto mayor aquí presente! La falta de respuesta del Parlamento obligó al movimiento de los adultos mayores a cambiar su estrategia. Ahora dirigen sus reclamos contra la sede central del INSS. Para los ancianos como Rigoberto Bravo, el camino es más duro, pero tardaron más en llegar que en recibir la respuesta acostumbrada. Definitivamente, pues que no tienen un poquito de consideración para el viejo, que levantó esto, que levantó todo lo que el seguro es hoy y que por lo menos debían de tener un poquito más de consideración para uno. El edificio público que estos ancianos ayudaron a parar quedó cerrado y vacío. ¡Pámonos! ¡Pámonos! A marcha forzada, los funcionarios marcaban su tarjeta de salida cuando apenas llevaban media hora de trabajo. ¡Laurones! ¡Ven a lo que nos corresponde! Y cerraron los puertones, los cerraron y salieron corriendo. ¿Eso lo hacen siempre cuando vienen? Siempre lo hacen. Tres veces que lo hemos presentado, se corren y lo dejan así, por un lado, directamente. Hoy veníamos a dejar una carta y pedirles explicaciones por qué han roto toda la coordinación que ya teníamos. Sin embargo, con esto cada vez estamos más claros la clase de gente que está administrando este país. Porque este hombre es un incapaz, un sinvergüenza, que está haciendo negocios, invirtiendo en esas construcciones que hoy hemos visto que son una cochinada, un robo descarado también al pueblo. Y que nosotros venimos a demandar ese derecho de la pensión reducida. No estamos pidiéndole ningún favor, no venimos a verle qué linda cara tiene, sino a demandar una restitución de derechos como es la pensión reducida de VG. Los tiraron a la puerta, no sé qué van a pensar esta gente. Don Víctor logró terminar su última jornada de protesta. A sus 98 años todavía tiene fuerza y energías, pero a Daniel Fletes el sol del mediodía, el hambre y la falta de medicinas le provocaron un desmayo en medio plantón. Tiene un medicamento que se le acaba de terminar hace cinco días y por lo visto lo que nos indica, que toma pastilla para el corazón, pastilla para la presión y al no tomarla obviamente va a tener los síntomas que tiene ahora. Lo vamos a trasladar para que médicos de Lenín Fonseca lo valoren. Así como ustedes vieron ir a ese anciano, así estamos la mayoría, yo tengo 73 años. Todas las marchas caemos tres o cuatro. Esta fatiga que andamos con frecuencia es fatiga, es un crimen contra nosotros. Pero los que quedan tampoco están dispuestos a bajar la guardia. Si no se nos atiende, lo vamos a tomar todas, todas las instituciones del Seguro Social por los días que sea necesario. Hasta el fin, hasta que los quites y el señor la vida, todavía no vamos a venir aquí. Y en un país que se ha caracterizado por la rebeldía de la juventud, resulta irónico que sean los adultos mayores quienes están dando una pauta de protesta social. Y al parecer, mientras el Seguro Social se mantenga sordo a su reclamo, seguirá la protesta por la pensión reducida. Vamos a una pausa y regresamos con Ismael Cala, entrevistador de CNN. Nada es una fórmula mágica para ayudar a nadie. En primer lugar, se llama autoayuda, porque yo creo que el título está bien puesto, aunque a mí no me gusta. Nada es una fórmula mágica para ayudar a nadie.